Porque a ver si trae tu afix que te falta No, no trae mi afix, si lo compra Ah, si, si trae el afix Si lo pasamos en esta fase ya no tenemos que sufrir No, 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 no Vaya ahora se los pegaron Lo que dijo yo Es que alguien le echó a Dot, yo vi Gracias al de los dos Dot es Shadow Prism Pues tem al que frase esto 4, 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 Está perfecto Es que perdí mi... No lo usaste No, o sea, por el tiempo Antes dura aún más, o no sé No, 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 no No, 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 no Aquí le pegamos en el primero al pez Al cuarenta y cinco No, es muy temprano Todavía tenemos tres, todavía no lo maten Yo ya no lo maté Ah, ¿lo mataron? Sí, vayan otra vez Es que algunos ya no te tenían Y el choc No, 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 no Esto no importa porque traen el gusto Y que sigues así, traes espinas, sí Traes el espi, ¿verdad? Si el Twitter luego no hace tanto ahí No, 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 no Hay que chequearse que ya tienen que tener cuidado Sí, aquí ya topen porque ya se nos va a acabar Ah, sí, hay que alejarse Ya topen a todos y, wey Y alejan si quieren estructura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.